En este 2024 Los verdaderos ídolos del Ecuador Yo soy Patry Music Y por primera vez Junto a Cantautor Riosito Y esta es Para el amor Para el amor Cuando tengas pena No te pongas a llorar Cuando tengas pena No te pongas a llorar Porque tú tienes la culpa De nuestra separación Porque tú tienes la culpa De nuestra separación Este dolor que llevo en el corazón Quiero matar Quiero matar Con esta copa de licor Pon amigo más licor Porque la quiero olvidar Pon amigo más licor Porque la quiero olvidar Dame un trago por favor Que yo quiero emborrachar Dame un trago por favor Que yo quiero embriagar Señor holandiscos Señor holandiscos Estamos dando la calidad Tú tienes la culpa Tú tienes la culpa Por favor Por favor Que yo quiero emborrachar Dame un trago Por favor Que yo quiero embriagar Te di mi tiempo Te di mi tiempo Te entregué mi corazón Mis labios fueron alegría Para calmar tu depresión El silencio El silencio Me atormenta mi corazón Desde que te fuiste Desde que te fuiste Desde que te fuiste Desde mi lado Si es que no vuelves Si es que no vuelves por mi Mi vida se acabará Si es que no vuelves por mi Mi vida se acabará Te engañaste Si jugaste Con mi necio corazón Te engañaste Si jugaste Con mi tonto corazón Y para todos mis amigos Quienes han sufrido Esa traición Esa decepción Que parte del alma Oye amigo No duele la pena sufrir Por un amor Por un simple amor Mejor brindamos por ella Yo volveremos